Muy buenas noches, en nombre de la Alcaldía Mayor de Riohacha reciban todos los isleños y quienes visitan Providencia y Santa Catalina Islas un cordial y afectuoso saludo. De manera muy especial queremos agradecer la invitación que nos hizo el Alcalde Municipal de Providencia, el doctor Arturo Robinson y la Primera Dama para hacer presencia en este Festival Cultural, Folclórico y Deportivo de la Divina Providencia en su cuadragésima versión. Este de verdad que es un intercambio que nos enriquece mucho y que permite que podamos unir aún más los lazos de hermandad. Queremos hacer la entrega al señor Alcalde de Providencia de un obsequio. Para el señor Alcalde, con mucho cariño, de parte del Alcalde de Riohacha, Rafael Ceballos Sierra. Para la Primera Dama y para Harman Ubal, donde está, que lo queremos también presente aquí en Tarima. Esto incluye unos libros bien hermosos de nuestra cultura. Uno se llama Son Guajiro, de los personajes de la Guajira. Y el otro es de la dinastía de los hermanos Zuleta. También hay una revista que habla de la historia y de la vida musical de Silvio Brito. Y está nuestra tradicional mochila guayú, símbolo de nuestra cultura. Queremos que lo conserven como un gran detalle de parte de la Alcaldía Mayor de Riohacha para ustedes. Quiero agradecer muy especialmente al alcalde Rafael Ceballos de Riohacha, departamento de La Guajira. Aquí en esta misma plazoleta, cuando tuvimos el encuentro de Alcaldes, se comprometió con el municipio de Providencia a participar en nuestras festividades y enviar una representación de la cultura de la Guajira para que el pueblo providenciano pudiese disfrutar de ella. Y el compromiso también hecho por el alcalde municipal de Providencia es que en las próximas festividades de Riohacha, Providencia va a estar presente. Así que, este es un intercambio donde dos pueblos hermanos están compartiendo la cultura, están compartiendo lo que los identifica. Un saludo y un abrazo muy grande para el alcalde de Riohacha, Rafael Ceballos. Muchas gracias, alcalde. Y los esperamos a ustedes, a usted, alcalde, a la Primera Dama, a Harmon, y a todos los cileños de nuestro festival, el Festival Francisco el Hombre, que se celebra todos los meses de marzo. No se olviden de nuestro Festival Francisco el Hombre. Harmon, para ti también un detalle de parte del alcalde de Riohacha, con mucho cariño. Con ustedes, sendero de acordeones y el tema, el cantor de Ponceca. T once, ¡ah! Ya, 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 uí. Alguien me dijo de dónde es usted, alguien me dijo de dónde es usted Que canta tan bonita esa barranda, que tal a la madre toquela otra vez Quiero escuchar de nuevo su guitarra, que ya recopó un telón en el valle De Magdalena ni de Bolívar, ahí se me acaba Jesús Cantare Son una tierra desconocida, y yo le dije si usted le inspira Cabe en la tierra de donde soy, con mucho gusto y a mucho dolor Yo soy del centro de la guarida Nacía de Ibuya frente al mar Caribe, nacía de Ibuya frente al mar Caribe De donde muy pequeños me llevaron, también en barraigas me bautizaron Y con la agua, mírame y se me creen Yo vi dos ganas saltan de martínez La bola y grito a Francisco el hombre A no le grite al señor Luis Pistre Los atoriones de mar redonde Sería una tierra grata y honesta La que sin toda la tierra de inocente Yo soy el que canto de cosecha Yo soy el que canto de cosecha Sí ¡A no le grite al juro! ¡Claro, señor! ¡Claro, señor! ¡Claro, señor! ¡Buen! ¡A no le grite al juro! Y viene un pueblo chiquito y bonito Y viene un pueblo chiquito y bonito Que apago la humildad en la sierra Que conserva el pueblo querido Que mora de alto y ora de cacicleta Y para Santander Francisco Amor te brito a Francisco te queda Y como si llega bienvenido El que confuso a Berta Caldera Ya me despido, soy Carlos Fuerza Soy mi apellido y no me despido Yo soy mi ajeta, doctor de poceta Y soy del centro de la guajilla Muchas gracias, mi gente Esta noche le dimos a complacerlo con la música vallenata A ponerle algo alegre, sabroso A esto que dice así, sendero A ver A ver Dale compadre, quédate, quédate de base de corazón perdónenme si con mi canto les interrumpo les pido que el mismo tipo de su atención les quiero contar del valle y de la montaña de como se ve la sierra color marrón de como vuelve mi tierra cuando la baña botitas de agüita por eso es que manda Dios me dijo que les hiciera la invitación para para acá ay para que cantemos juntos esta canción por el carnaval que llega a rengir por los que nos gustó por esta bonita playa de cal de sol, de sol, de sol, de sol por las bellas playas de cartagán por el amor de gentil de cosas buenas por las ferias de las flores que hacemos en Medellín la barra de mi guajir y las arepas del maíz con mi gente que está buena y el nombre de mi nación Colombia andando en las puertas del inmenso corazón ¡Aprovidencia! ¡Ven a este la rodadita! ¡Wiii! ¡Ay, ay, ay! ¡Apúntate! 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 Es aero que iba a olvidarme de lo más duro de la que me dio la victoria de feliz Lo sabe el niñito santo y todo el mundo Que las mujeres más bellas están aquí Los llanos bailan alegres con el moroco Que por los lenistas van a venir a sentir Las hermanas bailan locos, ya no vuelven locos Y juro que cuando vengas también aquí Si te asustó, me dijo que le hiciera la invitación A la barranca Ay, para que cantemos juntos esta canción Por el mar de la barbella providencia Por el mar de la barbella de Bogotá Por el sábado bonito ferias de Cali Por la bella playa de Providencia Por el mar de la barbella de Bogotá Por el agua directa y la cosa juega Te digo lo que me da tu muerte Por la feria de los flores Que hacemos en Medellín La barranca en mi guarín Y las arepas del maíz Por mi gente que está buena Mi nombre de mi nación Por lo que te hago en la puerta Decime su corazón Ay, para que cantemos juntos esta canción Te hago la invitación Te hago la invitación Te hago la invitación ¡Hago la invitación! ¡Hago la invitación! ¡Hago la invitación! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 Festivales del Agua Mira. Festivales del Agua Mira. Festivales del Agua Mira. Festivales del Agua Mira. ¡Viva la caja! ¡Neiser Tobar en la Huacharaca! 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 ¡Gracias! 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 Yo decía a la gente de provincia, esta señora que ve ahí bailando, ella maneja la cultura, ¿dónde? ¡En Leticia! Ella es secretaria, es la dueña de la cultura, ¿sí? Carlos Jesús Díaz, en el Acordio de la cultura, la cultura, la cultura, la cultura, la cultura y la cultura. ¡Gracias! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Yo tenía mi candelaria, yo tenía mi candelaria Y ella me divertía, se fue y me dejó llorando Ay, adiós, candelaria mía Ay, candelaria, candelaria Ay, candelaria de mi vida Ay, candelaria, candelaria Ay, candelaria de mi vida Si candelaria me dejó a mí Si candelaria me dejó a mí Pensando que me moría Ya se fue y volvió a venir Y yo estoy vivo todavía Ay, candelaria, candelaria Ay, candelaria de mi vida Ay, candelaria, candelaria Ay, candelaria de mi vida ¡Hola! Yo conozco esta mujer Yo conozco esta mujer Que tiene un cuerpo que tiene un cuerpo divino Maldito sea mi destino No me supo comprender Ay, candelaria, candelaria Ay, candelaria de mi vida Ay, candelaria, candelaria Ay, candelaria de mi vida Ay, candelaria de mi vida Ay, candelaria Ay, candelaria de mi vida 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 ¡Fueba! ¡Andrés! ¡Vamos, San Andrés! ¡Sí! ¡Ale! ¡Vamos, San Andrés! ¡Vamos, San Andrés! ¡Oyelo, María! ¡La Primera Lama! ¡Vamos! ¡Vamos, San Andrés! ¡Vamos, San Andrés! ¡Vamos, San Andrés! ¡Vamos, San Andrés! ¡Ay! ¡Vamos, San Andrés! 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 ¡Vamos! ¡Vamos, San Andrés! ¡Vamos! ¡Vamos, San Andrés! 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 ¡Esa! 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 ! ¡Esa! 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 El agua limpa, herencia del Pacífico, como ustedes Wilmer 20. ¡Gracias! El agua limpa, herencia del Pacífico, como ustedes Wilmer 20. ¡Gracias!